Están determinados todos los bloques petroleros del país. Hay unos que están en exploración, otros en producción, otros en algo que se llama evaluación técnica. Aquí producimos productos agrícolas, cárnicos, lácteos, entonces nosotros también sacamos otras partes, llevamos. Y con estas vías a veces las vías son muy importantes. Gracias. 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 Gracias.